Oye Soy tan feliz Tengo una familia que me quiere Un trama cuéntame que bendición Yo me digo que no me desespere Y luego me premio Soy tan feliz Mi hija son motivos para ser fuerte Ella es que me impulsa a hacerme todo Por eso es que soy el mismo de siempre De buen corazón No me importa la plata, tampoco la fe Me lloro ando en lío Y si tú me criticas o si tú me envidias No es problema mío Ay, yo sé que le duele Cada vez que me llamo y te ha crecido Yo cuento con lo bueno Porque los demás me salieron torcidos A mí nadie me quita mi tranquilidad Porque son malos que me quieren De ninguno me voy a dejar A mí nadie me quita mi tranquilidad Porque son malos que me quieren Por eso yo no le voy a pagar No me importa la plata, tampoco la fe Me lloro ando en lío Y si tú me criticas o si tú me envidias No es problema mío Ay, yo sé que le duele Cada vez que me llamo y te ha crecido Yo cuento con lo bueno Porque los demás me salieron torcidos A mí nadie me quita mi tranquilidad Porque son malos que me quieren De ninguno me voy a dejar A mí nadie me quita mi tranquilidad A mí nadie me quita mi tranquilidad A mí nadie me quita mi tranquilidad Porque son malos que me quieren Por eso yo no le voy a bajar Ay, yo sé que voy a aguantar DJ William Tú que le gusten DJ Nelson Mejía Oscar Junior, la máquina No te enviarte No te enviarte Este es mi vincente Es lo que vinimos Pues Nadie me quita mi tranquilidad Ay, yo sé que Pana, por eso me la voy a A mí la gente me quita Los chumos andan en nada Tranquila Pana, por eso me la voy a A mí la gente me quita Los chumos andan en nada Yo feliz con lo que tengo No ando vende a mi salva Nadie me pone freno De ninguno me dejo DJ, que bien te producen Nadie me quita mi tranquilidad Pana, por eso me la voy a A mí la gente me quita Los chumos andan en nada Tranquila Pana, por eso me la voy a A mí la gente me quita Los chumos andan en nada Soy feliz con lo que tengo No ando vende a mi salva Eh, nadie me pone freno De ninguno me dejo No ando vende a mi salva Llees en nada No ando vende a mi salva El sueño or nero Un gran mal De ninguno me quita Tengo un gran mal